Ozuna, a unos días de estrenar monotonía su nuevo tema junto a Shakira, el cantante compartió algo en primicia y se armó una buena. Adelante con la nota. Ozuna revela un gran secreto de su nueva canción junto a Shakira. ¡Expectantes! Así se encuentran los fans y los que no son tan fans de lo que se viene esta semana con el estreno de Monotonía, la canción más esperada de Shakira. La supuesta cercanía de su historia real con la que se cuenta en este tema están creando una gran, gran, gran bola de fuego que está a punto de explotar y para colmo, su compañero en esta aventura, Ozuna, acaba de adelantar algo que ha puesto las redes a arder aún más. A través de su perfil de Instagram, el cantante ha compartido algo de lo más jugoso que ha dejado a todos con la miel en los labios. Además de que todavía con aún más ganas para descubrir todo lo que se cuenta en este tema habrá que esperar al próximo 19 de octubre, día de su estreno mundial. Mientras tanto, Ozuna ha dado a conocer unas líneas más de la parte que a él le toca y, de nuevo, son palabras muy llamativas. Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo. Fuimos cómplices del egoísmo. Nos olvidamos de lo que un día fuimos y lo mejor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Interpretó frente a sus 22 millones y medio de seguidores en Instagram. Una letra que, lejos de atacar al otro, es una declaración de culpabilidad y responsabilidad de ambos miembros de la pareja, al menos de la ficticia. Por lo que se ha podido saber y escuchar hasta ahora, no hay reproches hacia el otro ni salidas de tono. Conociendo a Shakira y su manera de proceder en tantos otros aspectos, era de esperar que el tema en cuestión no generase más daño o dolor. Aún así, hay muchas ganas por saber lo que tiene que decir en lo que promete convertirse en otro hit. Con esto ya dicho y esperando con ansias al 19 de octubre, volvemos con más a los estudios del Precio de la Fama. La verdad que qué impresionante esta canción, se me hace súper profunda, súper poderosa. Ay no, no sé qué siento yo al ver el corazón ahí apuñalado. Ay no, Dios mío, está muy fuerte. Pero aquí mi querido Tom Barrios nos tiene la definición de monotomía, lo que Shakira quiere decir en canción y no lo explica explícitamente como que se volvió todo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Adelante, por favor. Bien, en una relación de pareja la monotonía se asocia a la rutina, a hacer siempre las mismas cosas y no buscar nuevas actividades o experiencias que puedan compartir y disfrutar ambos miembros de la relación. La monotonía en este sentido lleva a la sensación de tedio y aburrimiento y afecta el gozo de la vida en pareja. De allí que muchas veces se aconseja romper con la monotonía, lo que significa dejar a un lado la rutina y zona de confort y atravesarse a hacer nuevas cosas. Bueno, ahí hay muchas cosas muy importantes que está diciendo Shakira en esta canción, como que la relación se volvió como muy así, de lo mismo, de lo mismo. Muy tediosa. Muy tediosa, como que no hicieron cosas nuevas, ¿no? Injustificable, mi querido Manuel, para que él le haya puesto los cuernos a Shakira, para que él se mostrara de la forma como se ha mostrado, ¿no? Yo pienso que Shakira está siendo bien educada al decir, no fue mi culpa, fue ni la tuya, pero yo pienso que a él se le calentaron más los cables que a ella y él vio carnita fresca, vio una jovencita y dijo, pues de aquí soy, de aquí me agarro y porque dicen que supuestamente esta chica Clara Chía trabajaba en la compañía Cosmo de Piqué, ahí se conocieron y tuvieron sus que haberes, aún estando Shakira casado con, aún estando Piqué con Shakira juntos en un núcleo familiar, en una familia, y pues ahí fue donde pasó todo, ¿no? Pues me imagino que Piqué probó y le gustó y siguió y siguió, porque hay muchas personas, movimiento, por favor, de pantalla, por favor, por favor. Movimiento de pantalla, fotografías, por favor, no me dejen tanto tiempo así en la pantalla. Manuel, porque mira, en una relación, por ejemplo, todos ponen los cuernos, en algún momento de la vida todos ponen los cuernos, en algún momento de la vida todos van a tener situaciones, deslices, pero siempre lo más importante para el hombre o quizás para la mujer siempre va a ser como ese núcleo familiar, mi familia, mis hijos, mi esposa, ¿no? ¿Qué tanto le gustó a Piqué? ¿Qué tanto vivió Piqué? ¿Qué tanto fue lo que él o ya sabemos qué? Para que él haya estado dispuesto a terminar su relación y su relación de tantísimos años, no quiero decir su matrimonio, pues porque nunca estuvo casado con Shakira, pero pasó algo tan grande ahí, pasó algo tan grande en esa relación que él vivió algo fuerte, que lo profundizó en su vida, en su corazón y que él estuvo dispuesto a terminar con toda su familia, ¿no? Pues yo creo que no hay pretextos ni motivos, el respeto siempre va a ser el respeto, ¿no? Pues a la pareja y todas estas cosas y fíjate que a mí me sorprende ver un poco de la letra de esta canción de Shakira, porque yo hubiera imaginado que por lo menos contara un poco de lo que realmente pasó ahí y sin embargo podemos darnos cuenta, mi querido Ángel, que ella está siendo demasiado compasiva, ¿sabes? Demasiado buena gente, porque yo creo que muchas en su lugar hubieran dicho por ahí, hubieran lanzado tremendos zarpazos a mal no poder, pero ahí podemos ver que Shakira sí cuenta con una buena educación que sus papás sí le dieron, sí le inculcaron valores, en el cual pues ella ahí lo dejamos, lo pudimos ver, ¿no? En la letra que menciona que fue de los dos, que fue la monotonía y todas estas cosas. Te repito, cualquier otra en su lugar se le hubiera ido con todo y le hubiera dado una tremenda serie de zarpazos, pero volvemos, eso significa que a Shakira, sus papás, sí le dieron bases, le dieron morales y le dieron muchísima educación. No, y sabes que estás dando un comentario tan inteligente al respecto, porque ahí como que Shakira lo hace con aquella finura, ¿no? Con tanta clase, con tanta elegancia, en el contexto de sus palabras, ¿no? Cómo ella lo pone en un contexto bastante amplio, como es la monotonía, ¿cómo es? Monotonía. A diferencia de Karol G, rata de dos patas, animal rastrero, lo dijo Paquita, tararararara, o sea, a diferencia de la canción que le lanza Karol G a Anuel, pues es una gran diferencia, ¿no? Porque ahí le dice, animal rastrero, que te comes todo lo que pasa y que te estás papapá a otra cuando estás pensando en mí, o sea, Shakira también pudo haber sacado lo que tú estás diciendo, una canción súper fuerte con indirectas para él, pero sin embargo, lo hizo con una finura y tú tienes mucha razón ahí se habla de la clase y de la elegancia no estoy diciendo que el tema de Karol G sea malo o que Karol G no tenga educación, pero sí fue un tema más fuerte, como más de barrio quizás por el como el como porque, por ejemplo, aquí se pudo dar la oportunidad Shakira porque estaba grabando con Ozuna podía hacer algo urbano fuerte también pero Shakira lo quisieron hacer de una manera muy, muy elegante, Manuel pero de todas maneras por ejemplo, Karol G se ve bien o sea, independientemente como lo haga por todo el bullying que le estuvieron haciendo por redes sociales, todo este tipo de cosas, desde indirectas inclusive mismos ataques que sufrió Karol G por seguidoras de la Yailin no sé si recordarás este video donde va caminando Karol G y creo que le gritan el nombre de Yailin y le avientan como una botella de agua a Karol G o sea, yo creo que hay límites hay líneas cada quien es libre de opinar y de pensar pero yo creo que es muy importante no brincar esas líneas de respeto, ¿sabes? entonces, Karol G por eso o sea, se ve bien inclusive Shakira lo hubiera hecho también de otra forma no sé, como Karol G también se hubiera visto bien no se hubiera visto mal porque al final ellos están sacando como su parte y de cierta manera creo como ellos que se dedican a la música es como su forma de sacar en ese momento pues lo que ellos traen adentro ¿sabes? así es oye, mi querido Manuelito ¿y qué te iba a decir? se me fue lo que te iba a decir oh, que Shakira también pudo haber mencionado a Clara Chía en esa canción pudo haber dicho algo así como un indirecto ¿no? la que era la gata de la compañía vino y me quitó al hombre no sé le hubiera le hubiera metido ahí un verso pero bueno continuamos mi querido Tom Barrios estos son los que deben de poner en pantalla de forma inmediata y no los ponen Vicky Guerra ¿está morando? gracias Vicky Guerra mi amor 20 dólares gracias gracias Vicky Guerra apoyo también pónganos nuestro cel gente hermosa a ver si he recibido alguno no, nadie nos manda cel ahí está apareciendo el número de teléfono pueblo apóyennos con 5 dolaritos 10 dolaritos 20 dolaritos lo que ustedes quieran ahí está apareciendo el cel en pantalla mi querido Tom Barrios hay una fuerte pelea ¿no? que está pasando en el mundo del reggaetón adelante sí pero